bienvenidos a otro vídeo de tuburo inmobiliario te invito a conocer este departamento en renta en colonia carola vamos a conocerlo el departamento cuenta con dos habitaciones con closet dos baños y un lugar para estacionamiento cuenta con cocina integral barra y un área de lavado hemos terminado el recorrido te gustó el departamento agenda tu cita somos tuburo inmobiliario nos vemos en la próxima